Nos encontramos aquí en el Teatro Romano de Mérida para celebrar el 18º Día Museo de Extremadura que este año presenta dos novedades importantes una que es un único acto para toda Extremadura en otras audiciones ha sido un acto en el Teatro López de Ayala de Badajoz y otro en el Teatro Alcázar de Plasencia pero este año nos vamos a juntar todos aquí en Mérida más de mil alumnos entre actores y público en general y la segunda novedad muy importante es que se celebra en este marco incomparable del Teatro Romano de Mérida por el que han pasado importantes figuras del mundo del teatro y de la música, etc. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y agradecidos a la Fundación Yehudi Menuzin en la figura de su presidente, Enrique Barón, por la magnífica organización de este encuentro. Los valores que encarna el programa Museo son los valores por los que venimos apostando desde la Consejería de Educación y Empleo a través de las distintas acciones de innovación y buenas prácticas. Por tanto, estamos muy satisfechos y vamos a continuar apoyando este programa.